Me siento pleno, satisfecho, estamos con tres programas de comedia, una cadena que como dice Fernando es un hábitat propicio y yo solo puedo tener felicidad y agradecimiento. No con cualquier programa, es decir, con los tres que más quieran en estos momentos, pero empezaré por cortesía por David, que siento por él entre cariño y envidia, debo decirte públicamente, porque el otro día en un chat privado de nuestros compañeros del Terrat decía uno, es un sueño todo esto, y dije no, es mi sueño, lo que pasa es que David me lo ha robado. Debo confesaros que cuando yo me planteaba hacer un link desde Madrid, siempre trabajaba en Barcelona, yo tenía muy claro que tenía que hacerlo en un teatro. Me acuerdo de eso, pero como si fuera hoy, ¿eh? Incluso te diría algún teatro que íbamos a visitar. No lo conseguí, no lo conseguí, aunque estoy fantásticamente viviendo en los estudios de Monistar, pero quien lo ha conseguido es David. Entonces, claro, estoy contento por él, un poco jodido por mí, no, no es verdad, pero pienso, ¿qué misterio hay en este tipo joven con cabeza de viejo que consigue todo lo que no conseguimos los demás? Y no hay otro secreto que lo que el otro día publicaba, ¿no? Que era su talento, su capacidad de rodearse de gente muy buena, porque David es muy bueno, pero a ver, solo da un poquito de pena que se ha marcado el coche y en realidad su capacidad de rodearse, que aquí veis una muestra brillantísima, explica también, completa a David. David tiene muchísimo futuro, me parece que esto es el inicio de la continuación, ¿no? Porque lleva ya bastante mili de lo que llega por venir. También confesaba el otro día que yo vi muy claro a los dos meses, o tal de conocerle, que este programa tenía que llegar. Lo que pasa es que no se lo dirigimos a la cadena, porque los teníamos fritos a demandas y a... y estaban haciendo, estaban haciendo lo inútil. Digo, ¿cómo escucho? Y ahora a Fernando le digo, mira, Fernando, todavía no se ha consolidado el mío, pero que sepas que viene otro. Pero esto estaba entre nosotros. Luego se quedó un poco latente y estábamos también observando la trayectoria de David, que ha sido maravillosa con Locomundo y en la radio creo que está aprendiendo, pero bueno, de una manera meteórica. Por lo tanto, se quedó a las puertas de un proyecto que era como si estuviera aquí esperándote, el decorado ya estuviera hecho hace un año y dijera, oiga, cuando tú estés yo ya me pongo. Y eso es lo que ha pasado. Se van cuadrando unos actos maravillosos que además se completan con este triángulo que es Locomundo, que es otro motivo más de alegría, ¿no? El hecho de que también sugerimos el debate entre todos de, oye, ¿cómo podemos hacer que una marca tan buena, que yo creo que está marcando también una referencia nueva, ¿no? El análisis humorístico semanal era algo que no existía. Qué pena que se sacaron, ¿no? Y me parece que aquí debo, de verdad, mostrarme muy agradecido a Fernando Moristar porque va a parecer que hablo bien de los jefes, pero ¿qué voy a hacer si es que es así? Que tenga la cintura de Moristar de decir, vale, venga, vamos a seguir también con ese proyecto, me parece que es lo que mejor explica la apuesta de la comedia de Moristar. Y por lo tanto, todo nos lleva a que qué. Pero cuando nos giramos dijimos, pero si no hay nadie. No, al contrario, dijimos, en casa está la solución, ¿no? No vayamos a, por decirlo de alguna manera, al mercado, que tenéis cómicos maravillosos, pero tenemos a un hombre más maduro que David. Un poquito más. Un poquito más, con lo cual eso también nos da mucha seguridad. Y yo estoy encantado de que se ponga al frente. Le decía antes de empezar, que esto me recuerda un poco a la dinámica esta norteamericana, que tanto envidiamos a veces, aunque podemos estar muy orgullosos de lo nuestro, pero que tiene formatos muy buenos, que incluso están por encima de su presentador. Eso ya es consolidación a todo caso. Locomundo, que como decíais, es un tren al que yo subo en marcha. Espero no descarreglarlo, por supuesto. Y yo creo que no cambia nada en esencia. Locomundo, que antes vamos a seguir cogiendo un tema, analizándolo pormenorizadamente hasta que ya no dé más comedia de sí. Y además hemos incorporado a estas dos personitas que creemos que lo van a hacer muy bien y que tenemos muchas ganas de que las veáis. Un poco más, porque ya digo que Locomundo es un programa que además yo ya conocía, estaba adentro. Espero no romper el juguete, espero que todo siga bien. ¿Quién continúa del Locomundo anterior? Nadie, porque se ha llevado todo el cabrón de la vida. Se ha acojonante como algo. ¿Paco Calavera? Paco Calavera continúa. Raúl Cimas continúa. Y tenemos un fichaje de relumbrón. Fichaje estrellado. Exacto. Vamos a ir al mercado de invierno y hemos conseguido al Mundo Today una presentación y que nos da unas piezas maravillosas en cada programa. Yo prometo no cantar más. Yo te iba a decir lo contrario, que cantar más. Un monólogo cantado cada programa, como si fuese Verdi. Estamos encantados de hacer el programa aquí. Lo que decía Andreu es verdad, a mí me da pena. Yo cuando te veía todavía aquí en la tele, me acuerdo de escuchar todas las entrevistas de tal, de joder, un día me gustaría hacer un programa en medio de la ciudad y ahora, fíjate, con el cariño que nosotros tenemos, y ahora me siento mal porque ha sido como robarle un polo flash a un niño. El día que dijimos, joder, parece que se iba a poner en un teatro, se lo conté a Andreu y me dijo, joder, de puta madre, mientras se le cayó una lagrimita a este cabrón, siendo de Jaén. Creemos que mola un montón hacer un programa un Late Late Night, que es verdad, que no se hace aquí. Y creo que es el sitio ideal para comedia, cualquier Late Night, pero permite una franja más. Hacerlo en un teatro, o sea, esto es pura, ya no solo como espectador, como cómico es increíble hacerlo aquí, en un teatro. Este suelo está machacado de mil cómicos aquí de toda la vida, que es un sitio súper guay, es una serie de sótano además, con lo cual no viene muy bien que es lo que pide Ignatius siempre, que sea en sótano. Que no haya cobertura. Que no haya cobertura. Que no haya cobertura. Y humedad. Sí, hay humedad y no hay cobertura salvo de Movistar, que tiene muy buena cobertura. Si alguien vive en un sótano, Movistar os cubre. Como cómico es increíble, es lo mejor que puedes usar, es hacer un Late Night, hacerlo en un teatro, y hacerlo en una productoria y una cadena, que Fernando decía que se centra en la comedia, el terrat desde el principio, que yo recuerdo, habéis hecho casi todo comedia. No recuerdo… No, hemos hecho programas que no eran de comedia, pero daban risas. Estaba pensando si habéis hecho alguna agricultura o así, pero creo que he sido siempre de comedia. Y es magnífico, de verdad, esto es lo que hablamos, no vamos a hacer proselitismo aquí de gremio y de cadena y tal, pero es cierto que, como espectador, yo estoy encantado de tener una cadena en la que ponga si hay comedia buena. Hay un montón de cómicos en España. Alguna vez hablamos de si es un buen momento para la comedia o no en España. Creo que Cero contribuye a que lo sea a nivel genérico y de público, porque en cuanto a cómicos, en cuanto a calidad de comedia real, es increíble. Espero que hay un momento en que a veces hay mejores cómicos, que a veces hay mejores monologuistas, y mola que haya gente que se atreva a decir, vamos a enseñar esto entero, por lo cual yo estoy agradecidísimo como presentador y como puro espectador de toda la vida de comedia. Chico, chiquillo, chico, estos días Andrés y la gente y tal, están como jugadores, están nerviosos y casi como, yo les digo, oye, pero no, si tenéis a vosotros no me pongáis a vosotros a mí, que yo estoy tranquilo, yo soy un inconsciente, me da igual. No, estima, son los tranquilos. Habían, hombre, joder, tengo la responsabilidad de que es un programa grande y que como cómico es increíble, pero no, no, estoy, voy a dormir ocho horas, luego mañana voy a ir a jugar a tenis antes del programa, con lo cual eso ya es mío. ¿Es para las rutinas que nos establecen un poco? Sí, voy a intentar cada día hacer un deporte antes del programa. Iré un día a jugar a tenis, otro día a hacer halterofilia, a pesas. Otro día voy a intentar hacer el curling, y cuando acabe el curling, pues a de patinar a sobreviel. Bueno, nos gustaba mucho como estaba funcionando Locomundo, creíamos que teníamos, creo que teníamos hueco y margen para hacer más cosas, o sea, nos apetecía hacer, muchas veces Locomundo mola mucho, pero a veces terminábamos y ahora como a ver qué pena esperar ahora, nos quedábamos con chistes guardados en un tupper, y decíamos, con esto podíamos ampliarlo, nos apetecía a todos, a mí, al equipo de guión, de dirección y todo, y a la cara también. El primer día vendrá Resines, mañana es que nos va a quedar desesperador, y el resto veréis, pero bueno, habrá invitados clásicos de League Night, vamos a intentar no solaparnos con la gente que trae League Night, buscaremos un poco otro rollo algún día, pero bueno, invitados clásicos de League Night. Bueno, a su un lado no hay mucha importancia, no hay mucha importancia porque estoy más o menos cuando, iba a decir, cuando se decía el peor cómico de España o el cómico de mierda de Broncano, que encima ya no se ha dicho, pero cuando no se decían cosas de estas y no se hablaba, estaba totalmente tranquilo, o sea, que, que, bueno, igual, o sea, también sería un poco tonto decir, no, no me gusta que hablen bien de mí, pues está, guay, que hablen de mí, está, está bien, yo además, sobre todo porque yo intento hacerlo bien y mi trabajo, si mi intención fuese, si mi intención fuese ser un desastre, diría, joder, qué pena que estoy diciendo que lo hago bien. Una compañera de la cadena dice, tú como padre de la comedia, digo, joder, no me digáis eso, que me viene un poco grande, pero sí que, como os he dicho, estoy muy feliz, este es un momento, yo, yo soy un poquito épico, me gusta la épica cotidiana, y digo que es un momento histórico, ¿no?, yo soy un día histórico, porque dos Leits van a convivir por primera vez en la historia de la televisión en España, claro, fíjate, yo que soy, como digo siempre, el pesado del Leit, el que insiste que es un formato muy bueno y hay que hacerlo, pues ver nacer a Broncano y al equipo de Broncano es maravilloso, me parece que es un gran, un gran momento, y además esas cosas que como que cuadran, ¿no?, que dices, es que era Broncano el que tenía que hacerlo, lo vimos hace tiempo, pero está muy maduro, creo que estamos ante algo sólido, y como he visto nacer ya algunos Leits, sé que aquí hay ahora una energía muy bonita, no saben el curro que tienen, pero no se lo he dicho, esto es como los padres primerizos, que nadie les cuenta la verdad, el primer año de los niños, se va a cambiar la vida, va a ser muy bonito, pero realmente van a currar muchísimo, van, yo creo que van a disfrutar más que sufrir, sufrir no es la palabra, pero esto es artesanía televisiva, fíjate, ¿no?, y llenar esto de gente que tenga emoción, que se haga cada día, y como decimos siempre lo de los Leits, mañana hay programa, ¿no?, que es la manera más clara de decir que esto no acaba nunca, ojalá. Entonces esto es un poco padre, responsable. Sí, me siento un poco padre, lo publiqué en mi blog y realmente fue así, creo que al mes y medio de conocer a Broncano ya bien, in situ, dije, este tío tiene un programa propio y es un segundo Leits, pero nos dio hasta rubor, no sé si vergüenza o pudor, plantearlo a la cadena, porque dijimos, van a creer que somos aquí los ambiciosos, pero estaba clarísimo que si alguien podía hacer el segundo Leits. Pasó un tiempo, nació lo comundo de por medio, que nos pareció fantástico como escuela, y ya finalmente, es como si decía antes, el programa estuviera esperando ya a que Broncano dijera, venga, pues lo voy a hacer. Y aquí hay que destacar el papel de Movistar, perdonar, porque llevo mucho tiempo en esto y sé que los cómicos sin las apuestas de nuestras caderas no somos nada, o somos cómicos, cuidado, en otra forma. Bueno, es para todos y es muy feo comparar, porque todos tienen sus cosas, pero a mí me recordó de alguna manera, no lo digo con vanidad, cuando yo empecé, pero cuando yo empecé en la radio, fíjate, porque yo vine a Barcelona a los 25, desde mi Tarragona Reus, quiero decir, es un tipo que tiene la locura del cómico, pero también la estabilidad y el cerebro de un presentador, que eso no es ni bueno ni mejor, pero hay gente que no quiere ser presentadora, que quiere venir, liarla, ser un outsider y disfrutar. Hay muy pocos que digan, sí, yo me pongo la mochila, me pongo un traje y organizo este caos. Entonces, cuando ves uno, lo detecta muy rápido. Yo creo que para eso tengo un cierto olfato y dije, este tío tiene pinta para eso, responde al modelo. Jorge Ponce, del equipo, en una reunión Buscando Títulos, que son reuniones durísimas. Y te digo esto porque La Resistencia era un nombre que yo barajé hace como 5 o 6 años para un programa que nunca llegamos a hacer. Y a mí me gustaba mucho ese nombre, tenía mucho cariño, pero me había olvidado. De hecho sale en el documental que hicimos en El culo del mundo, se ve que estamos trabajando un programa que nunca nace, que se llama La Resistencia. Y yo me había olvidado. Y me dice el productor del Terrat, oye, han dicho La Resistencia. ¿Y te crees que me emocione? ¿Será que me hago mayor? Y dije, hostia, han recuperado un nombre con mucho simbolismo, un programa que no se pudo hacer. Y eso tiene como una cierta justicia poética, no sé si solo está en mi cabeza, de que si persistes y te lo crees, las cosas pueden salir. Y por fin La Resistencia nace, presentado por otro tipo de programa, pero el nombre que tanto cariño le tenía, pues otra vez... O sea que la Resistencia de entonces, de tu época a la de ahora, es totalmente diferente. Totalmente diferente. De hecho, estoy pensando, había nacido para un programa de radio en el último año de Aznar como presidente. Pero sí que he seguido un poquito la recuperación de Ote, y como comenta Borja Terán, que yo me gusta mucho cuando escribe, la clave de lo digital. Me parece que también es algo para tener en cuenta que un programa que se ha apoyado sin ningún complejo en lo digital, ha conseguido una repercusión muy importante. Yo lo digo desde mi mundo, que también utilizan mucho las redes y Youtube. Eso es lo que más me ha interesado. Y luego que hay tipos, tíos y tías, que tienen alma. De repente, yo les dije de broma que eran como los Xavi Iniesta, ¿no? Es que realmente lo creo. Quizá ha pasado un poco la impostura, el peina imposible, las guaperas, y han vuelto unos tipos que te enamoras de ellos, ¿no? Y de lo poco que has visto, ¿tienes algún favorito así de ganar a la final del próximo lunes? Ostras, no voy a decir que luego me machacan en las redes. Pero hay, por lo menos, sabemos que hay alguien que te gusta más. Sí, hay algunos que me gustan más que otros, pero fíjate que esta edición va a pasar algo raro, que es que el que gane incluso lo va a pasar mal, porque creo que el premio es para todos. Si alguna vez hay un programa coral, es este, ¿no? Incluso los Roy y Cepeda que vinieron, dices, pues, ¿por qué no están ahí, no? Podrían estar, y a ellos no les importa haberse ido. Es muy especial esta edición, sí. Podemos ver a más rostros del programa, entienden que pasan por ahí. Sí, yo no tengo ningún problema en traer a gente otras cadenas. El problema a veces lo tienen otras cadenas en dejar que vengan. Cosa que, por cierto, aprovecho para decir que me parece una cosa que no entiendo. Yo me jubilaré y no entenderé cómo una cadena generalista pone alguna traba para que venga alguien al pago. Es una cosa, una anomalía. ¿Y cómo todavía hoy se siguen censurando nombres de otros programas? ¿Ustedes van al lado de Brasil Trujillo sin ningún problema? Yo no lo entiendo. En otros países, en los Leits, van a presentar productos gentes de otras cadenas. Y se considera que el fair play les va bien a todos. Yo también creo eso. Es decir, ¿alguien cree que por venir a un programa nuestro se va a perjudicar la audiencia del suyo? Pero sí, eso es una tontería muy grande. Espero que algún día lo veamos. Pero...